Saborcito Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Buena lejos con galopito Si Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Que se oiga hasta el gallinero primo Música 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 Música